¿Te has preguntado alguna vez por qué cuando haces una transferencia el dinero se demora tanto en llegar? ¿Será que se tomó un Uber o qué p***? Pues en este video te voy a contar cómo funcionan las transferencias interbancarias y por qué el dinero se demora en llegar desde una cuenta hacia otra. Soy José Tomás y así es como lo hacemos en Mono. Yo antes pensaba que el dinero se movía tal cual como un correo electrónico. La verdad es que es bastante más rústico y más complejo que eso. Entonces imagínatelo así. Yo, cliente del banco A, quiero enviarte a ti, cliente del banco B, 10 mil pesos. ¿Qué es lo que hago? Envío los 10 mil pesos y mi banco, o sea el banco A, le dice al banco B, que es el tuyo, ¡Ey! Este cliente quiere enviarte a tu cliente 10 mil pesos. Agrégale 10 mil pesos en su cuenta y yo lo descuento 10 mil pesos en la mía. Suena bastante sencillo, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de esto? Es que ocurren, como te imaginarás, millones de transacciones todos los días, en todos los horarios, de lunes a domingo. Son todas las personas dentro de Colombia que están haciendo transferencias interbancarias entre un banco y el otro. Entonces, lo que hicieron en Colombia fue crear una cámara de compensación automatizada. Lo que hace una cámara de compensación es procesar numerosas transacciones entre los bancos a través de un sistema de lotes. Eso se conoce también como ACH por sus siglas en inglés. Habrás escuchado de los ciclos ACH. Bueno, ¿y cómo funciona ese proceso? Funciona con ciclos de tiempo durante el día, conocidos como ciclos ACH. En esos ciclos, los bancos envían y reciben información sobre todas las transferencias realizadas por cada uno de los clientes entre cada uno de los bancos. Existen cinco ciclos diarios de lunes a viernes donde sucede esta operación, en donde se aprueban, rechazan o devuelven los dineros enviados en cada ciclo ACH. Está el ciclo de las 8.30 AM, de las 11 AM, 1.30 PM, 3.30 PM y por último a las 5.30 PM de lunes a viernes. Es por eso que debes tener en cuenta estos ciclos a la hora de hacer una transferencia interbancaria, ya que puede tomar hasta tres ciclos ACH en ser aceptada o rechazada. Lo bueno es que puedes ingresar ahora mismo a mi.cuentamono.com y hacer transferencias interbancarias en este momento. Pruébala hoy y no te quedes sin tu transferencia interbancaria desde tu cuenta en Mono. Soy José Tomás y así es como hacemos transferencias interbancarias en Mono. ¡Gracias!